¡Suscríbete al canal! Hasta ahí, a coger a un solo hasta adentro. Tremendo. Bueno, luego te hablo de dónde? Luego te llamo, eh? Venga, Pedro, un abrozo. ¿Qué tal, cariño? ¿Qué tal el día? Bien, como siempre. ¿Sí? No había nada... ¿Nada? No. ¿Sabéis que esta tarde he estado viendo con María Jesús? ¿Tu tutora? Hola, Jesús. ¿Qué? ¿Y qué te ha dicho? Pues me ha contado que te hacen unas problemillas en el colegio. No son importantes, no... A ver, siéntate aquí. No, 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 en serio, que... ¿Quieres de aquí? No. ¿Un segundo? Habla con mi... ¿Su padre, coño? Joder, ¿entras a hablar conmigo? No dirás nunca. Nunca estás en casa. ¿Cómo que nunca estás en casa? Es que lo has visto siempre. ¿Tú sabes que aquí? Nunca estás en casa. ¿Sabes qué? Pues mi mamá... Te voy a trabajar para cerrar esto delante. A ver... ¿Tú sabes que? Pues conmigo para todo. No, bueno, solo me dices, ¿no? A ver... ¿Sabes que estoy aquí? Estoy aquí para lo que quieras. Por favor, Cristina. No. Me ha dicho María Jesús que este es un problema que hay una niña que está agobiando. Que no tengo ningún problema con mi niña. Se lo están agobiando. Pero María Jesús se lo ha inventado. No. No, pero María Jesús, ve conmigo no la sal. A ver... No quiero un problema. Sí. ¿Usted es aquí para ayudarte? Sí. ¿Quieres un problema? Sí, papá... ¿Quieres un problema? Coméntamelo. No. No tengo ningún problema. No necesito tu ayuda. Nunca me la abrazo y ahora me la necesito. Pero... Pero, joder. Está diciendo tu tutora. Está asesinada en el colegio, en el recreo. Pero vas a ver los recreos llorando. Porque no hay ningún problema. Yo no lloro en los recreos. Nunca lloro. Date una pausa, Juan. Te ha hecho un reproche. No se ha visto que lo registraras, el reproche. Mueve la cabeza. A ver, date un tiempo de pensar. Te he dicho que no estás nunca. Mira, yo... Sabes que lo... Lo primero en mi vida es tú. A mí me da igual los bancos, el réptamo y... Y todo. Lo primero en mi vida es tú. Y lo sabes. O sea, me... ¿Qué haces? Me decido por ti. Un momento. O sea, puedes contarme todo porque tú lo dejo todo por ti. Papá, ¿me puedes dejar ahora? ¿Qué has hecho cuando has entrado por la puerta de casa? ¿Qué estabas haciendo? Estaba cerrada. Ah... Hablar por el móvil, ¿no? Pero, Cristina... Estabas cerrando una operación. Así está siempre. Cerrando operaciones. Pero que me da igual esa operación. Que lo primero eres tú. Que quites un problema con unas niñas de colegio. Dímelo. Que te quiero ayudar. Te quiero ayudar. Solo quieres me ayudar con los problemas económicos de la familia y para que no me falte de nada. Pero... Mentalmente... Te quedas un poco al margen de mi vida. Y... Eres mi padre. Todas mis años hacen padres. Y... Todos mis padres... Les ayudan. Y siempre están con ellos. Me van a buscar al colegio. Te quedé con una piruleta cuando eran pequeños. Y sabes que no puedo. Y sabes que no puedo. Y sabes que no puedo. Y tengo que trabajar. Pa' darte lo mejor. Pa' darte... La clase de francés. La clase de teatro. Eh... En todo ese nivel de vida que estás haciendo. Que estamos llevando. ¿Qué significa para ti? ¿Un nivel de vida? ¿Significa más que tu hija? ¿Eso significa más que tu hija? ¿El nivel de tu vida? No. 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 ¿Qué? Creo que no entiendes lo que es vivir, papá. ¿Pero cómo que no entiendo de tu vida? Estoy diciendo que te abras a mí. Que te abras. Que me cuentes lo que te pasa. ¡Papá! Que me cuentes lo que te pasa, joder. A ver, escúchame. No necesitas tener un montón de dinero y tener clases de teatro, de francés o de lo que sea, para poder ser feliz. Con un solo beso tuyo, sería feliz mil veces. Vale. Bien.